hola a todos bienvenidos a celeste cruzada que estamos haciendo un video en mi canal y pues si como habéis entrado queréis tener robux gratis todo el mundo quiso tener un robux gratis todo el mundo buscó en youtube como conseguir robux gratis y habéis visto millones de vídeos pero todos los vídeos pues son los estafadores hay que decir que cuando yo misma he probado conseguir robux gratis pero no 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 me funcionaba he visto millones de vídeos los he probado todos pero nada no me pasaron simplemente ningún robux todos decían que tenemos que esperar 48 horas 58 horas 24 horas y no me pasaron ni un miserable robux si eso y hoy estaré aquí un vídeo que lo vi en un youtuber que juro y juro de que pues sí que nos iba a pasar o sea de que si lo hacíamos si nos iban a pasar robux o sea realmente juro 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 de que si nos íbamos a pasar así que en este vídeo vamos a ver si eso es cierto sí o no y no sé yo porque estoy yendo a la granja pero mira nosotros vamos a ver si eso es cierto sí o no así que seguid el vídeo hasta el final para ver si esto va a ser una estafa o va a ser real o que no es y si es real pues amigos podréis tener robux gratis porque todos nosotros queremos pasar de esto a esto no hay que negarlo que todos nosotros queremos pasar esto así que vamos a comprobarlo vamos allá una vez que estáis aquí pues simplemente tenéis que poner vuestro usuario de roblox os digo de que no pide ni contraseña ni gmail ni nada ni número de teléfono ni nada simplemente pide tu usuario de roblox y una vez que tengas tu usuario de roblox te va a aparecer esta página y te va a aparecer como más o menos aquí tu perfil que más o menos yo aquí este es mi user de roblox ok y como ya lo ha abierto pues no lo puedo volver a abrir así que simplemente es esto o sea aquí nos aparece nuestro user de roblox que simplemente es esto y nos aparece esta página y aquí ponemos aquí nos pone aquí android 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 si es eso si ustedes también nos pedirán si ustedes tienen android o tienen pc o no sé entonces ustedes si tienen android también o también funciona en iphone en lo que tengas ustedes pero sé pero el android creo de que va uno de los mejores versiones iphone tampoco no pasa nada no pasa nada es una manera de tenés que aquí cuando pone android simplemente si duplicas por ejemplo aquí es conseguir enlace corto en tu móvil entonces lo que clicas aquí entonces aquí tendrás que poner tu email así te enviarán como el link y podrás ir a hacer las cosas simplemente tienes que responder preguntas descargarte juegos jugar un rato a ellos por ejemplo aquí tiktok nos dice que lo tenemos que descargar y jugar un poco y después cada vez nos dan apareciendo aquí como más o menos los robux que tenemos ok y una vez que tú tengas aquí un mínimo de 10 robux tienes el apartado de retirar ok y cómo se hace eso vale me está explicando celeste explicas fatal vale voy a intentar explicarlo lo mejor que puede cuando entréis en esta página os va a aparecer aquí vuestro perfil de robux entonces os van a aparecer aquí 0 robux y aquí os va a aparecer esto ok entonces lo que tú tienes que hacer es venir aquí y aquí os va a aparecer muchos pero con muchas cosas muchas cosas aquí os va a aparecer un montón de cosas ok entonces tú clica por ejemplo tú quieres eres lo mejor de mates ok entonces clicas aquí y pone esto es solamente para android aquí ponen que solamente se puede usar esto solamente en android también habrán algunas que solamente se pueden usar en iphone o en lo que tengas tú ok y ahí luego te dirá depende de lo que tienes tú pones por ejemplo conseguir enlace corto en tu móvil y aquí ponemos el gmail que ustedes tienen y cuando tú pongas send it te va a enviar el link si simplemente tienes que clicar en ese link que te envían y te va a llevar directamente no, no te va a llevar a estas páginas sino que te va a llevar directamente a ese kit entonces lo tienes que responder eso lo haces bien pues te van a conseguir pues estos robux ok y una vez que tengas aquí 10 robux vamos a pasar más o menos os voy a enseñar más o menos por mi móvil más o menos como lo hacemos por ejemplo nosotros para que seamos justos vamos a ir a probar por ejemplo el easy math test lo vamos a hacer aquí y vamos a poner aquí voy a poner aquí mi gmail y lo voy a poner send it y os voy a pasar a continuación pues lo que va a pasar ok si hayas entrado a la página o sea el gmail que te van a enviar o sea tú pones ahí el gmail que te lo envían y te lo van a enviar no sé si suena rara o no sé que le pasa pero bueno entonces aquí te van a enviar más o menos como este correo será como más o menos esto y aquí te dije lo que tienes que hacer en mi caso lo pones todo en inglés pero creo que lo pueden traducir entonces lo vamos a traducir no es como se traduce bueno si lo pueden traducir bien si no lo pueden traducir y simplemente puedes tomar captura y traducción del traductor o no sé mira ahora ponemos Heider hola dice yo recién request a link vale nos han enviado un link para hacer el easy math test y te vas a ganar como 5,28 de dinero de esa cosa ok entonces solamente tienes que seguir las instrucciones que aquí te muestran te muestran primeramente tienes que visit the following link pero tienes que entrar aquí o sea al link aquí que te ponen answer the questions correctly tienes que responder las preguntas correctas y ya está nosotros vamos a entrar y nos va a llevar a la página supuestamente no encontrada la página no ha sido encontrada vale 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 no sé si esto de que me va no encontró en ese servidor no se encontró en ese servidor mira vamos a probar con otra cosa ok porque no sé si esto vacío no sé que le pasa nosotros vamos a probar con otra cosa y lo vamos a probar ok vale otra vez estamos aquí ya nos hemos asegurado de que esto de math test dice que no hemos encontrado nada vamos a ver nosotros vamos a ver por ejemplo yo que sé el prison escape el puzzle vamos a probar nosotros esto eh con esto vamos a vamos a conseguir 10 kilos 10k 10k me vamos a conseguir 10k entonces lo vamos a ver como estáis viendo por aquí hay mucha gente que está usando esto y creo que si les está funcionando por lo que voy yo mira están los 0,33 robux están los 15,51 robux o sea ustedes ya van viendo de que ya si ganan robux o sea si no es una estafa no sé nosotros lo vamos a probar ok vamos a ya que el del math test no nos funciona entonces vamos a ir a probar el de prison escape y vamos a ver vamos a ver vamos a hacer esto y ahora simplemente tenemos que poner nuestro email y lo vamos a hacer y entonces amigos otra vez estamos aquí lo que vamos a hacer aquí nos dice visit the following link from your android devis me dice ahora tienes que visitar este este link y después colectar 10k en o sea en ese juego que supuestamente es un juego que tenemos que jugar y recolectar 10k de ese juego y ya está me dice que solamente tenemos que hacer esto nosotros lo vamos a probar mmm vale esto nos ha llevado aquí y ahora supuestamente lo tenemos que instalar vamos a instalar esperando que se instale directamente ok y vamos a ver como ustedes cuando ya se haya instalado esto amigos ya se instaló esto supuestamente entonces tenemos que clicar en jugar y nos aparece de pronto la pantalla negra vale vale o vivo vale empezamos y supuestamente tenemos que arreglar 10k ok entonces aquí tenemos como 0 de dinero entonces vamos a ver tap to play tenemos que jugar supuestamente esto cuando llegamos a los 10k ok y vamos a ver al menos si conseguimos dinero muy rápido que estemos aquí vale supuestamente vale ya hemos conseguido 16 que digamos si ya hemos conseguido 16 cada vez lo hayamos conseguido tenemos que conseguir 10k en este juego o sea tenemos que conseguir 10k en este juego vamos a acabar por aquí el video y cuando ya lo hayamos conseguido vamos a continuar vale amigos hemos tenido 10k en este juego no nos han dado ni un miserable robux ok creo que este juego no valía vamos a probar por ultima vez este que dice Roblox Piggy Keys lo vamos a intentar otra vez este no es para android como les dije antes hay algunos para android y algunas que no son para android por ejemplo este lo podemos hacer simplemente aquí vale lo vamos a hacer aquí vale yo nos va a supuestamente llevar a la página vamos a introducirlo al español continuo con tu cuestionario inicial quiz nosotros vamos a poner inicial quiz ok vamos a poner ahora continuar supondría oye que no lo entiendo oye que no lo entiendo mira le tenemos que volver vale traducir hasta nos tendrá jugar Roblox Piggy Keys no hay límite de tiempo así que seguro debe tomarse su tiempo y pensar cuidadosamente antes de responder cada pregunta y lo vamos a nosotros a vale tenemos aquí en el Roblox y Roblox Piggy Keys y tenemos que hacer ahora tenemos que bajar supuestamente iniciar el quiz no es que clicar iniciar el quiz y ahora nos dará como una especie de quiz que lo tenemos que averiguar y ahora nos da quién es el principal quién es el principal creador de Piggy este o este uy, uy empezamos mal empezamos mal nosotros uy, ay, ay o sea no son ellos simplemente estos vamos a ir asegurándonos en Roblox ok, nos vamos a ir a asegurar en Roblox y amigos estamos aquí en el juego de Piggy ok, supuestamente estamos aquí en el juego de Piggy ok, entonces si nos vamos aquí a la información necesitamos aquí ehhh ¿quién era? ok creo que era por aquí vale, no vale, ¿quién? ¿dónde? vale de Miniton Miniton, dice aquí entonces vamos a ir aquí pero el problema es que aquí no hay ningún Miniton creo ¡ah, sí! hay Miniton y listo y ahora nos vamos a la siguiente pregunta Próximo Tenemos que año se lanzó Piggy Que año se lanzó Piggy Vamos a volver aquí a Piggy y vamos a ver por aquí Ok, creo que lo mejor es eso 2019 Aquí pone que se lanzó en 2019 Entonces vamos a clicar en 2019 Y ya no nos damos ahí Ok, tenemos que esperar hasta que Esto vale, próximo ahora lo tenemos que poner Y ahora nos sale En que personaje Vas a libremente Piggy Dice, en que personaje se basa Libremente Piggy, en un cerdo Peppa cerdo, señorita Piggy Un cerdo porque Vale O sea, en que personaje se basa realmente Piggy Tenemos aquí Señorita Piggy, creo que eso Tiene lógica, una señora Piggy Un cerdo porque Jamón, Peppa cerdo No es señorita Piggy Al final ya Nos va a mostrar lo que hemos hecho bien Tenemos que hacerlo como 100% bien Vamos a ir al próximo ¿Dónde tiene lugar el capítulo 12 del libro 1? Planta, carnaval, escuela avanzada Entonces tenemos que entrar a Piggy El capítulo 12 del libro 1 Avanzada creo Bueno, nosotros vamos a intentar como ver todo el cuestionario Ok, creo que no Vale, ustedes creo que ya estarán más de Piggy Solo puedes buscar por YouTube Y ustedes ya tienen que supuestamente completar esto Mira, yo lo voy a completar más o menos ¿Cuál es la moneda actualizada en Piggy? Dice La moneda actualizada en Piggy Ay, 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 ay Ejevas de Piggy O knickers Anillos pinky Fichas de Piggy Voy a poner fichas de Piggy Voy a poner fichas de Piggy Estoy haciendo todo el azar Ok, no me digan nada Porque estoy haciendo todo el azar Dice ¿Cuál es el nombre de este personaje? Oficial Todo muy short Que señor P Creo que señor P Vamos a volver por aquí Vale, aquí nos dice Más o menos Por donde vamos Estamos a punto Podría sostener El piel de Frosty Dice Evento de búsqueda de huevos En la casa Uy, 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 uy Y voy a poner esto O sea, yo pongo Hacer al azar Ok, nos vamos a ver después Si vamos a hacer bien O no ¿Desde cuántos artículos Puedes llevar a la vez? Inlimitado Vamos nosotros Siguiendo supuestamente esto Próximo ¿Qué personaje de Piggy Lleva un vestido de naranja? ¿No sería la abuela? El padre, la tía, la hermana La madre Voy a poner aquí la madre Vale, más o menos Nosotros vamos Ay no, aquí no se muestra Próximo Más o menos Aquí nosotros Vamos por aquí Tenemos que acabar Más o menos Todos tienen lugar El capítulo 1 Del libro 2 No sé, la verdad Callejones Yo qué sé Entonces amigos Simplemente tienes que continuar Este quiz Ok Entonces amigos Probadlo A ver a qué os sale Porque literalmente Que yo no No, el tema que Las que dices ciertas Fueron 5 encuestas Y por eso no gane nada Simplemente tienes que 100% O sea, tienes que decirlo todo bien Si ustedes saben mucho de Piggy Pues creo que esto les va a funcionar Pero por si acaso Nosotros vamos a ver como algo Aquí tenemos Minecraft quiz No, esto no voy a hacer Tenemos Blogsburg quiz O sea, aquí tenemos Un montón de quizás Que lo puedes hacer Aquí es Put the Baby Muchos, muchos quizás Que lo puedes hacer Que no hace falta Que estéis en Android Ni en nada Se nota que los que no hay nada Es que los podéis hacer por aquí Contesta una encuesta Vamos a probar esto Vamos a ver por ejemplo Aquí vamos a contestar Esta encuesta Y aquí se supone Que contestas Vamos a Aquí no vamos a entrar Por aquí Ok amigos Y creo que Que creo que Simplemente Aquí no podemos Bueno Ustedes Pruébanlo Y me lo dicen en los comentarios Porque realmente Que esto es imposible Pero aquí yo Tienes que tener El mínimo de 10 Robux O sea Aquí Yo tengo solamente 3 Robux Tienes que tener El mínimo de 10 Robux Y encima Creo que tarda Algunos días en llegar O sea Depende de los Robux Que ustedes pidan Les va a tardar Algunos días en llegar Yo creo que Esto es falso Por lo que yo creo Esto es falso Pero si ustedes Quieren probarlo Pruébenlo Y díganme Que les Que les salió Hay muchos Que es por hacer Os voy a dejar La página por aquí En la descripción Y ustedes Pruébanlo A ver a que os sale A ver a si os deja A ver a no sé Pruébanlo Me lo decís En los comentarios Ok Porque creo que No hay otra forma De conseguir Robux Aparte de esta Directamente Y entonces Creo que por aquí Vamos a dejar este video Espero que os haya gustado Muchísimo De verdad Muchas gracias A todos ustedes Y bueno pues Amigos Aquí vamos a dejar Así que bueno Chao Chau Chau Chau